que la que hay mi gente arriba del cine oye chicos como que le hemos cogido el gustito a esto mira yo los quería reunir porque hoy es 8 de marzo y se conmemora el día de las mujeres quiero aprovechar y felicitar a todas las mujeres en este día en especial a las mujeres dentro del mundo del cine a todas nuestras cineastas directoras grips gaffers gente de vestuario maquillista gracias porque sin ustedes no estamos aquí muchos de nosotros gracias así es muy bien ya que estás mencionando verdad todas estas personas que trabajan en la industria quería que ustedes me mencionaran una película que le viene a la mente de esta mujer verdad que así mismo como estás destacando las maquillistas las cineastas las que las muchachas que operan la cámara que se ponen esos troncos de cámara en el hombro de verdad que de verdad me quito el sombrero te respeta bueno pues yo no les voy a hablar de una película yo les voy a hablar de una serie una serie que a mí me impactó muchísimo y es la que se llama gambito de damas que tú puedes decir el título de inglés si yo no soy yo a Queen's Gamble esa exacto entonces esta historia gira en torno a esta muchacha desde su niñez hasta el momento cumbre de su carrera y vemos a lo largo de su vida cómo va cayendo en diferentes adicciones cómo va y cómo las va superando poco a poco y yo creo que es bien interesante conocer cómo una mujer pues puede estar literalmente de estar sola en la vida y superarse y gracias al talento que ella tiene por llegar hasta donde ella llegó cómo se titula la serie gambito de dama en español y en inglés a Queen's Gamble en netflix tiene que buscarla carlita zumba pues mira a mí la primera película que se me llega en la mente es room es que yo la vi de hecho la vi en el cine con Josia hace ya varios años cuando estrenó esta película como dato curioso estuvo nominada para actuación para mejorar actuación femenina y la actriz la ganó el 80% de la película se desarrolla en una habitación de ahí viene el nombre room y como esta persona pasa por un montón de cosas tiene que criar un hijo sola encerrada porque ella es secuestrada y como ella las frustraciones de ser humana una madre soltera obligada a tener el hijo prácticamente porque ella fue violada y larsen que hace un papel espectacular se la super recomiendo es bien linda van a llorar ok quiero hablarles de la película boncher no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla lo curioso de esta película es esta mujer que bueno se unen para atacar a este presidente de una cadena de televisión porque por el acoso entonces sabemos que verdad esto esto pasa en todas partes del mundo me gusta me gusta destacar esta película porque me gusta como ellas se unieron para derrocar la pelada para atacar a esta persona interesantes más eso hay que verla en algún momento bueno pues chicos gracias por las recomendaciones seguro que sí nada desearles a todas esas personas que nos están viendo a todas esas damas que tengan un feliz día internacional de la mujer y que sigan ahí respaldando lo que es arriba el cine yes y y y y